Subtitulado por Jnkoil 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 Wow, papi, yo necesito bala, está bien, está bien tranquilo Ay, papá Aquí hay gente, papá, ten cuidado, uno Ay, cabrón, ¿dónde estabas? No sé yo, papi, no sé yo Está bien, está bien, está bien, está bien I'm for a fight You're up next, get ready Win here and you return to the front line You lose, you're on the field Earn your way out Setting, keep going I'm here Woo It is not over yet It's busy No, 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 papá Vamos para el próximo rápido Uno más allá Dale Hey, empieza en 3 segundos, empieza solo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Rapidito Vamos a dar duro, papá Vamos a caer, tú sabes donde vamos a caer, ¿verdad? Si Estamos live, papá Un puerquito Mira, papá, yo te taqué ahora Un segundo Es más, es más, para que no digas mierda Check your gear and weapons, we go soon Ay, mierda Este va a ir a matar un segundo, dame Para tirar unos cuantos aquí calentados Ah, yo Ya, no Ya, no Ya, no Ya, no Ya, estábapá Controla Battle Royale Alright soldier, mark and drop point for your team Gas is approaching your position, move to the safe zone No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Estoy en el barco! ¡Hotando un enemigo! ¡Enemy dropping into the AO! ¡Ah! ¡Es una helicóptero, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí vamos a matar el pal? es suyo ya Va corriendo No digas eso, cabrón, no digas eso Ahí está, papá Estoy bien, papá, estoy bien, muado Pero... Ahí también, primero, juego Primero ¿Por qué no caíste el mío? Es la pregunta Está ahí arriba, no jodas No ha gustado, no ha gustado Ay, mira, mira, yo te compro ahora para que... Ya, ya, no llores, no llores, no llores Me tuve que tirar, lo estaba cazando el tipo No llores, papi, no llores, mira, yo te compro ahora No seas tan... No te hagas arrojado, gente Vamos por el carajo, esto no... Esto no está bregando ahí Ya está, no llores No caiga solo No tengo balas, no tengo nada Tengo una plaquita para verte Pues está bien Aquí hay arma box y hay un ammunition box Ven para acá, ven para acá Tengo placas Aquí arriba No, tú los viste Toma, ¿quieres placas? No tienes, toma Está bien Está bien Está bien Aquí hay un vehículo, ¿hay alguien necesito esto? A ver, aquí viene el basquín mismo, oh no Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy 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 ¿Fue el bounty? Ah no, quedan 12 segundos, estamos jodidos No hay miedo Vamos para el monte, vamos para el monte, vamos para el monte Cholep, rompe el madura, papá No hay miedo No hay miedo Claro, papá El monte Aquí arriba, gente Nada, papá, yo voy tranquilito a pie, papá, porque estamos en ciclo No quiero dar ningún aviso a nadie No, 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 no No, no, no Gas is in valor No tengo una caja, yo no voy a sacar ¡Estoy en la zona de seguridad! ¡Estoy en la zona de seguridad! ¡Estoy en la zona de seguridad! ¡Eli! Lámate No, no, estamos abiertos Calma dura A mi no la rompi pero la de bien duro, pero tiene que estar casi rota No, 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 no ¡No! ¡Cabrón, mamabicho! No sé por qué te revivo. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Porque pensé que estaba lejos! ¡Porque no me debiste nada! ¡Papá! 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 Vamos a hacer oro No scope, headshot, papá Sí Andamos Andamos Vamos a caer el lograo ¿Para qué? ¿Para que? ¿Para que me digan el mapa? Ahí hay gente, cabrón Ahí hay gente, cabrón Ahí hay gente, yo no voy a hacer con esa pendeja Y me están buscando también para ver Ahí hay gente Ahí hay gente Gas es inbound, marking new safe zone No se joda ¡Ah, hay gente, cabrón! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Vamos! Solo Javi, no tengo balas Javi, no tengo balas Tiene todo vacío, vale, tengo que ir ya No papá, no 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 Y No No Bye-bye.